La nieve continúa cayendo en algunas áreas de Estados Unidos, en la pequeña localidad de Erie, en Pensilvania. Los expertos informan que la ciudad quedó sepultada bajo más de 53 pulgadas de nieve, una cifra récord equivalente a 1 metro 30 centímetros. Esta es la mayor cantidad de nieve que ha caído en la historia de Pensilvania según el Servicio Meteorológico Nacional, donde el mayor registro anterior era de 44 pulgadas en la localidad de Morgantown en el año 58. La ciudad emitió una emergencia de nieve advirtiendo de carreteras peligrosas e intransitables. El resto del país no parece que sea más cálido y los meteorólogos advierten del frío aire ártico bajo cero y de los vientos extremadamente fríos en gran parte del país. Se espera que la temperatura en Nueva York, Maine, Vermont, New Hampshire y otros estados del país norteamericano caiga bajo los cero grados. Mientras tanto, en Erie intentan acabar con la gruesa capa de nieve que cubre vehículos, calles y zonas públicas. Los meteorólogos advierten que la congelación es posible con tan solo 30 minutos de exposición.